Hoy me alejo de ti, no por rencor, sino por el daño que causaste a mi corazón Hoy me tengo que alejar, esta es la verdad, ya no quiero sufrir, mucho menos llorar Por alguien que no vale la pena amar, mucho menos por alguien que le gusta jugar Le gusta jugar con los sentimientos de los demás, alguien como tú no se debe respetar Ya estoy cansado de tu hipocresía, ya no aguanto todas tus mentiras Gracias a ti estoy perdido en esta vida, pero yo no decidí ser feliz sin ti Yo decidí buscar una vida junto a ti, pero estaba equivocado en buscar una persona Que no vale la pena tenerla a mi lado, maldigo todas las noches en las que siempre te recordé Borraré todos esos recuerdos que siempre mencioné, todos esos regalos que algún día yo te regalé Espero aún lo conserve por los momentos que pasamos una vez Aunque mi sentimiento heriste, si mi corazón partiste, me di cuenta que no había razón de estar triste Porque me di cuenta que el error en esto no eras tú, sino yo, por creer y pensar que estaríamos juntos los dos Hoy me alejo de ti, no por rencor, sino por el daño que causaste a mi corazón Hoy me tengo que alejar, esta es la verdad, ya no quiero sufrir, mucho menos llorar Por alguien que no vale la pena amar, mucho menos por alguien que le gusta jugar Le gusta jugar con los sentimientos de los demás, alguien como tú no se debe respetar Pensaba que lo nuestro era real y vencerio, que tu caricia era sincera, que detrás no había misterio Fuiste hasta capaz un día de decirme que pensara en lo que haga, que piensa en desherirte Dama de la noche, de santa disfrazada, con ingenua actitud, lograste confundirme La experiencia de tus besos que logró enamorarme Nunca fuiste mía, si tú misma compartiste la pasión en descontrol que tú misma provocaste A tus amigos le negaste que conmigo tú estabas, ahora ya comprendo el por qué tantas llamadas Al mal le contestabas, te quedabas, me ignorabas, pero ya me di de cuenta conociendo tu jugada Vente de mi lado, para ti ya no habrá, no me busques cuando otro ocupe tu lugar A falsas como tú es muy fácil olvidar Hoy me lejos de ti, no por rencor, sino por el daño que causaste a mi corazón Hoy me tengo que alejar, esta es la verdad, ya no quiero sufrir, mucho menos llorar Por alguien que no vale la pena amar, mucho menos por alguien que le gusta jugar Le gusta jugar con los sentimientos de los demás, alguien como tú no se debe respetar